Bueno, y a esta hora nos acompaña el Ministro de la Defensa porque hay novedades sobre la situación con el ELN teniendo en cuenta que se reactivan los diálogos en Venezuela. Bueno, Ministro, hay militares activos y en retiro. ¿Qué podemos decirle a las personas que nos ven a esta hora? Hay militares retirados que participan en las conversaciones que se inician en el día de hoy con el Ejército de Liberación Nacional en Caracas, que son el coronel Álvaro Matallana y el almirante Orlando Romero. Igualmente participará un oficial activo de las fuerzas militares pero en calidad de observador. Su nombre será revelado seguramente en el transcurso de la mañana por la Presidencia de la República. Ministro, también novedades, se mantienen las operaciones militares, se frenan. ¿Allí qué va a pasar teniendo en cuenta ese inicio de diálogos? Se mantienen las operaciones militares, no hay ahora ninguna suspensión de actividades. Estamos naturalmente en la observación del avance de estas conversaciones, en la comunicación permanente que mantenemos con el alto comisionado para la paz, tomar las decisiones en su momento de acuerdo con la evolución de esos diálogos. Por último, ministro, rápidas, la situación en Putumayo y en el Cauca, Putumayo, enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, ¿corroboraron ustedes esta información? Se habla de 18 muertos. ¿Qué datos tienen ustedes? Sí, esta información está confirmada. Se han producido enfrentamientos entre disidencias y comandos de frontera con este resultado de 18 personas de esas organizaciones fallecidas. Fue un desplazamiento que se está haciendo de parte de la Fiscalía General para la identificación de cadáveres y todas las actividades propias del inicio de la actividad investigativa. La presencia del ejército que se encuentra ya en la zona. Eso es lo que puedo informar respecto de Putumayo. ¿Y el Cauca, ministro? Y en el Cauca, que desafortunadamente continúa todo este cruce de violencias que no ha habido todavía como una definición en cuanto a la sensación expresiones de organizaciones armadas respecto de su voluntad de conversar, de estar en las conversaciones de paz, pero desafortunadamente todavía con hechos de tanta violencia, de tantas consecuencias para las comunidades como los que hemos venido observando. Otros hechos que se van presentando de muertes de líderes o lideresas o miembros de las comunidades en los que hemos tenido desde el gobierno toda la atención, pero desafortunadamente no ha sido posible todavía una terminación absoluta de estas desafortunadas acciones que terminan pues en la muerte de líderes y lideresas en la región. Pues ministro, gracias por estar con nosotros. Ahí los escuchaban ustedes al ministro de defensa sobre temas importantes, el ELN y la situación en Putumayo.